A continuación, Kung Fu Panda, las zarpas del destino en Disney Channel. Fontanero Chapucero, te arregla el fregadero. Ponle herramientas en el cinturón, así es el juego. Hazlo con cuidado, que no te enseñe el calzón. Si se baja el pantalón, te llevarás un chaputón. Es el Fontanero Chapucero de Hasbro Gaming. Pegatinas. ¿A dónde vas a querer ir hoy? Juguetes Baby Born Solo de Bandai. Eran grandes estrellas en el escenario y en el instituto. Hasta que llegaron ellas. Vamos a destrozar totalmente a las ardillas. Ya nos llevará directos a la cima. Alvin y las ardillas 2. El viernes a las 9 y 10 de la noche en Disney Channel. Encuentra la magia con Lego Harry Potter. Regresa a Hogwarts y reúnete con tus amigos en el gran baile de la Torre del Reloj. Revive increíbles aventuras con el peligroso sauce boxeador. Y desvela todos los misterios del gran comedor con los mágicos sets de Lego Harry Potter. ¿Jugamos con el centro de maquillaje de la señorita Pepys? ¡Labios de fresa! ¡Y qué ajitos más bonitos! ¡Qué divertido es maquillar con el centro de maquillaje de la señorita Pepys! ¡Sylvanian Families! Nos vamos a la guardería con todos los bebés de la aldea Silvanian. ¡Pasajeros en tren! ¡Chu, chu, chuli! En la guardería del castillo. Vueltas y más vueltas con Milo en la noria. Y Alfie en el tío vivo. Es hora de jugar en la guardería de Silvanian Families. ¿Serás un buen doctor en operación? ¿Adivinarás el personaje en quién es quién? ¿Serás el más comilón en tragabolas? Bien, entonces a jugar con tus juegos favoritos de Hasbro Gaming. Dream Wars Dragons de Playmobil. ¿Qué pasa desde el Tao? ¡Oh, cuidado! ¡Crimel y aguijón venenoso! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Furia diurna! ¡Objetivo conseguido! Dream Wars Dragons de Playmobil. Ahora con nuevos amigos. Bebe a servitos de su vive. ¡Katy! Y dale, chupia llorará. ¡Wow, wow, wow! Bebe llora de verdad. ¡Hey! ¡Hola, chicas! Ya están aquí las nuevas Hair Goals Serie 2. ¡Nueva los surprise! ¡Hashtag Hair Goals! Somos los más pelos glam veinados con estilo. ¡Hashtag Hair Goals! ¡Hasta luego! Descubre la granja maletín de Playmobil con muchos animales. Y un tractor con frontales para intercambiar. Uno para cada tipo de trabajo. La granja maletín y tractor de Playmobil. Hace mucho, mucho tiempo, en una fría noche de invierno, descubrí la pócima de la magia de la Navidad. Encargué la misión de llevarla por todo el mundo a mi mejor elfo. Pero durante el viaje, mi pequeño ayudante sufrió un contratiempo. Y así es como Disney Campari se convirtió en un lugar lleno de magia. Un gran regalo para estas Navidades. ¡Gracias! Tengo una Pixie Bells. ¡Pap, pap, pap, Pixie Bells! Te llevo aquí, te llevo allá, te llevo donde quiera. ¡Bes un baile, giro, Pixie Bells! Nos vamos de viaje. ¡En la supercaravana! ¡Cuántas sorpresas! ¡Nos encanta acampar! ¡Es la supercaravana de Barbie! ¡Cruz Chelsea! ¡A merendar en la casa de Chelsea! ¡Es genial! ¡Se ha localizado una bomba! ¡Rápido, cruza el pasillo! ¡El tiempo avanza! ¡Si tocas las cuerdas, acelerarás el crono! ¿Conseguirás desactivar la bomba a tiempo? ¡Cronobomb de IMC! Con Tic Tac Boom tendrás que buscar palabras. ¡Máquina! Parece fácil, pero pasa la bomba. Con Tic Tac Boom explotarás de risa. A ver, una fácil o no. ¿Qué debe la vaca? ¡Rápido, lanza tu respuesta! ¡Leche, es agua! ¡Es la aviensa antes de hablar! Nuevo Lego Hidden Side. Descarga la aplicación gratuita, escanea y atrapa a los fantasmas. Lego Hidden Side. ¡Te atreves! ¡Barbie! ¡Es la pastelería de Barbie! ¡Hagamos una tarta! ¡La masa ya está lista! ¡Barbie! ¡Ahora la decoro! ¡La he hecho para ti! ¡Vamos también al supermercado con Barbie! ¡Tú puedes ser lo que quieras! ¡Barbie y Daisy salen de paseo en su coche radiocontrol! ¡¿A dónde vamos?! ¡Barbie! Nuevo Lego Technic. Estos son el vehículo acrobático radiocontrol, el camión de huida y el cazador policial. Con ellos podrás realizar los desafíos más increíbles junto con tus amigos. Nuevos vehículos de acción de Lego Technic. Y descubre también el Bugatti, el Porsche y el Chevrolet de Lego Technic. Just Dance 2020 para Nintendo Switch. Con canciones de Rosalía, Frozen 2 y muchas más. ¿Te atreves a entrar en el mundo de Gormiti? Ahora podrás luchar contra las fuerzas del mal con todos tus héroes y sus superpoderes. Tantos personajes para coleccionar. El futuro de Gorm está en tus manos. ¡Gormiti de! ¡Gormiti precioso! Descubre con Lego Disney Frozen 2 el majestuoso castillo de Arendelle y el increíble joyero de Elsa. La magia está en tus manos con Lego Disney Frozen 2. Slimey Cafe. Estirar, amasar, enrollar, afrastar y vuelve a empezar. Con muchas capas y slimey topi. Slimey Cafe. Ahora Kung Fu Panda, las zarpas del destino en Disney Channel.